Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro posters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y líderes del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo en este caso. Hoy es un día especial, distinto, pero voy a hablar desde televisión y antes de que todo cierre y antes de que todo se pare por completo, les recomiendo, evidentemente, que compren nuestra revista, la revista Acción, que este mes, en tele, tenemos artículos de series como Locan Key, como Picard, Star Trek Picard, que nos ha gustado mucho, a mí personalmente, Narcos México, que acaba de estrenarse, Amazing Stories, una entrevista en exclusiva con Elena Naya, que estrenaba miniserie. Viene surtidito para tele, ya les digo, muchas series, noticias de televisión también, por supuesto, pero, las series de las que les voy a hablar hoy, en este caso, no vienen este mes en la revista. Voy a intentar hacer algo relativamente distinto a lo que hacemos otros días, porque, como ya sabemos, vivimos tiempos inciertos y son... Bueno, es una situación peculiar y distinta y rara y preocupante para muchísima gente y nos han recomendado a todos que nos quedemos en casa. Nos han pedido que, por favor, con el tema del coronavirus, nos quedemos en casa. Que salgamos lo imprescindible, que no deambulemos por ahí, que no viajemos, si no es imprescindible totalmente, que seamos sensatos, que seamos solidarios, que cuidemos de nuestros mayores, que cuidemos de... que son los más vulnerables. Y... estamos totalmente de acuerdo, desde Acción Cine. Pero también sabemos lo complicado que puede ser llevar toda esa serie de restricciones. Así que tenemos la idea de presentaros un grupo de propuestas. Para estos, en principio, 15 días. Si, por algún caso, la cosa se complica 15 días más, pues lo ampliaremos. Pero vamos a intentar dar un poquito para que todo el mundo tenga algo que elegir y algo que ver estos 15 días en televisión, en cualquiera de las plataformas. Yo tengo... las que voy a enseñaros las tengo en formato físico, pero no son fáciles de conseguir en formato físico. Quiero decir, lo que voy a enseñaros, exceptuando creo que una, ninguna de ellas está editada en España, están editadas en DVD, sí, por ejemplo. Y hay alguna que me gustaría recomendaros, pero como no la tengáis en DVD no vais a poder verla. Me encantaría recomendaros el ala oeste de la Casa Blanca. Porque me parece, sigue apareciendo, si no la mejor, una de las tres mejores series de todos los tiempos. Y creo que es imprescindible que todo el mundo la vea. Y más en estos tiempos que corren, créanme. Sobre todo con el tema, este tema tan peliagudo del coronavirus, hay detalles que ya aparecían en el ala oeste. Porque eran así, de adivinos con el futuro. Pero en vez de recomendarles, las tengo por aquí, de verdad. Tengo por aquí, mire. Ahí está, estoy señalándoles The Wire. Estoy con Los Soprano. Y allí está mi edición de Breaking Bad, completa firmada por Bob Odenkirk. Y por ahí está Better Call Saul, Mr. Robot. Voy a intentar series que, por lo que he colegido en redes sociales, mucha gente no conoce. Y otros tienen, aún así son series muy potentes, muy conocidas en general. Pero que hay gente que me dice, ah, pues no he visto nunca X, como las que ahora voy a enseñarles. Y es por el momento en el que uno dice, pues es el momento. Así que aprovechando que vamos a tener 15 días, mucha gente trabajando desde casa, mucha gente sin trabajar, muchos sitios han cerrado, sobre todo sitios de cara al público han cerrado la mayoría, y así debe ser. Mucha gente teniendo que quedarse en casa, mucha gente cuidando de la gente a la que quiere. Necesita algo de asueto, algo de entretenimiento, algo que nos aleje un poquito de la triste realidad. Y que nos dé un poquito de descanso, de relax. Entonces he traído un grupo de series que van a poder encontrar en los diversos canales de streaming. De hecho las he agrupado, creo, porque alguna tendré que a lo mejor mirarlo, por distintas plataformas. Para que tengan material en todas ellas y cada uno encuentre algo y diga, ah, pues me apetece. Ah, pues yo tengo HBO. Pues mira, esto no lo conocía, voy a verlo, ¿vale? Series que algunas, ya les digo que no son, no me he ido a buscar una serie turca, desconocida, que no ha visto nadie, no. He intentado que sean series conocidas, o con cierto peso, con cierto poso, que no se acaben a los tres días, que no vayan a quedarse ustedes a los tres días sin episodios, y que tengan un poquito de interés para todo el mundo. Que haya un poco de variedad, ¿vale? Y la primera de todas, que la tenemos en Amazon completa sus seis gloriosas temporadas, es Justified. La ley de Ryland, que se llamó aquí en nuestro país. Serie de Timothy Oliphant. Curiosamente van a aparecer dos series de Timothy Oliphant por aquí. Actor que creo que debería actuar toda su vida con sombrero, porque cuando se quita sombrero ya no funciona igual. Como en la jungla 4, o en aquella de Hitman que hizo. Lo cual es curioso, mira que era floja la de Hitman, pero la segunda parte, o la nueva que hicieron de Hitman, Agente 47, era todavía peor. O sea, que se podía hacer peor, yo creía que no, pero sí se podía. Basada en un relato, el relato Fire in the Hole, que cuando uno ve el primer episodio sabe por qué se llama Fire in the Hole, y está genial, basada en el relato de Elmore Leonard, que es magnífico, y con el creador Graham Just, y además con Walton Goggins, con Joel Carter, bueno, tiene un reparto magnífico, pero sobre todo Timothy Oliphant y Walton Goggins, de protagonistas cara a cara enfrentados, amigos de la infancia, cada uno a uno y otros lados de la ley. Esta edición es de Reino Unido, pero la tienen, la serie completa, la encuentran, simplemente me las he traído, simplemente para decir, esta es la serie, para que la reconozcan, la tienen en Amazon Prime, ¿vale? La van a encontrar en Amazon Prime, sus seis temporadas, no son temporadas muy largas, tampoco nos vamos a ir a series, o sea, si son de 22 episodios, no van a ser seis temporadas, y vamos a intentar que puedan disfrutar de varias a la vez, ¿vale? Esta en concreto la tiene en Amazon Prime, y son seis temporaditas de 13 episodios, si no recuerdo mal, 78 episodios, que en total son 18 discos en este caso, y 12 horas de extras, bueno, el total son 3400 minutos. Creo que para empezar abriendo boca en estos días, puede ser una apuesta muy interesante, a caballo entre el western y el cine negro, y con mucha corta de cineación. Es una serie magnífica, que creo que les va a gustar bastante. Más, que van a encontrar en Amazon. Esta es más cortita, pero creo que puede ser muy interesante, si lo que le gustan son las series de intriga, y las series de, bueno, de misterio, de jurviento, de muchas cosas. De ir aprendiendo qué es lo que está pasando con X personajes. Se trata de The Missing, la serie europea. La primera tenía un reparto muy internacional, tenía a Chequicario, que es un policía obsesionado también con un caso. Aquí David Morrissey, se acuerdan, el gobernador de The Walking Dead. ¿Ven? The Walking Dead, Juego de Tronos, todo eso, vamos a dejarlo. Es una serie que solo tuvo dos temporadas, pero que creo que juega muy bien con el thriller, y con unos personajes que están al borde del colapso todo el tiempo. La primera temporada iba en torno a una, para que se hagan una idea, iba en torno a una familia que pierda al niño en un viaje a Francia, y el padre se obsesiona y no lo deja marchar bajo ningún concepto, todo lo que sucedió, e intenta volver año tras año, al lugar de los hechos, a ver si descubre la verdad, qué es lo que pasó con su hijo, que se apareció sin dejar rastro. Chequicario hace del policía que investiga los dos casos en las dos temporadas, y la temporada 2, de la que no quiero contarles nada porque quiero que lo vean y lo disfruten, es casi mejor que la primera. Es una serie fascinante, son solo dos temporaditas, esta es para abrir el boca, ir empezando también la tiene en Amazon, yo creo que es perfecta. Empiezan pum pum en 3-4 días, mira, con eso hemos disfrutado. Algo más, porque tiene cinco temporadas y acaba de terminar la quinta y nos la han cerrado la serie, y es una pena porque... Pues porque es una pena, porque tenía que haber seguido por lo menos un año más, está, si les gusta, el rollo fantasía de Magicians, una serie de la que hemos hablado en la revista más de una vez, una serie de la que soy muy fan, y una serie muy, muy, muy buena, y mucho mejor de lo que parece. Porque parece un remedio de Harry Potter con tronados universitarios. Porque es eso, es un chaval que descubre que ha sido invitado a Breakbills, que es una escuela de magia, y allí que se va a aprender magia, porque resulta que es un mago, y él no lo sabía. Pero la magia aquí no es como la de Harry Potter, la magia tiene un coste, la magia es peligrosa, dañina, oscura, siniestra. Y entonces descubren que hay otros mundos, que hay otros seres, que hay cosas muy malas, y que, bueno, tiene momentos muy duros. Pero, bueno, esta es Stella Maep, que es una de las protagonistas, y su personaje tiene un par de momentos en los que uno dice, uff, y se supone que es una serie de Cypher, una serie para todos los públicos, una serie, no, no es para todos los públicos. Vean The Magicians, disfruten The Magicians, la tienen también en Amazon Prime, y creo que puede ser una de las series más chocantes que uno se puede echar a la cara. A mí me ha dejado del revés en más de una ocasión, y es una de las cosas que me encanta de la serie, que siempre me sorprende. Pasamos a HBO, y en HBO, por recuperar un poco el formato de series clásicas, tradicionales de toda la vida, esta tiene, The Magicians, tiene cinco temporaditas. Estaban terminando, acaban de terminar de emitir la quinta. Blindspot, serie que a mí particularmente tiene a Jamie Alexander de protagonista, y tiene a... ay, perdón, a este señor, que le reconocerán por 300 a alguno, supongo, y otro le reconocerán por Strike Back, otra serie de la que quiero hablar en un momentito, pero aquí está, es... esta vez con su vida, que es el coprotagonista de esta serie, que de momento hay cuatro temporadas, la tienen en HBO, y la pueden ver cuando quieran en HBO, lo cual siempre es bueno, porque cuatro temporadas son 88 episodios, 80 episodios, 84 episodios, ya no me acuerdo muy bien de cuántos tiene, pero suficiente material para empezar, eh... tranquilamente estos 15 días, y no tener que salir de casa para mucho. Es la historia de una chica que despierta en Times Square, encerrada dentro de una bolsa, desnuda, con el cuerpo cubierto de tatuaje, sin recordar absolutamente nada de quién es, qué pinta allí, nada, nada de nada, de nada de su vida, y empieza a colaborar con el FBI, no sólo para descubrir quién es, sino para descubrir por qué pasó, o por qué le pasó lo que ella tenía. Ya les digo, es formato de serie clásica de toda la vida, de estas que se ven, es de CBS, se consume en un momentito, 40 minutos, pum, 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 se acabó, cada capítulo hay un malo, entre comillas, todo bien, todo rápido, y es una serie de la que creo que no le hemos dado la importancia que merecía, y que... merece la pena echarle un ojillo, eh... a esta nueva... Jane Doe, ahí la tenéis, Jamie Alexander, muy bien, eh... en el papel, y que es una serie que evidentemente, globos de oro no le van a dar ninguno, ténganlo en cuenta. más globos de oro le tienen que haber dado esta, de nuevo con Timothy Oliphant, que también está en HBO, por supuesto, y además con la película, que ahora hay película, que es Deadwood, The Ultimate Collection en este caso, producción de Paramount, western, western puro, western, western de verdad, western de los de toda la vida, western bueno, de los de... pero más sucio, más rastrero, más puñetero, eh... Al Swearengen, es el personaje importante, para todo el mundo, en esta serie, eh... Ian McKellen, y... Timothy Oliphant, y bueno, si pueden, disfrútenla, eh... son tres temporaditas, aquí son 30 episodios, no es muy larga, pero le va a permitir, eh... ponerse al día con un género, que muchas veces nos olvidamos, que es el western, y que es un género tan netamente audiovisual, eh... tan imprescindible para entender la evolución de los audiovisuales, Deadwood, eh... vayan, visiten Deadwood, que merece muchísimo, muchísimo la pena, otra, que merece mucho la pena, y que también está en HBO, y les recomiendo, un montonazo, Banshee, ahí la tienen, Banshee, con Anthony Star, uno de los protas de The Boys, este es Homelander, el patriota, son cuatro temporaditas, cuatro temporadas, solo son 38 episodios, pero son 10 episodios, las tres primeras, y ocho, la segunda es una serie de Cinemax, el canal especial, eh... aparte, pero parte de HBO, donde iban proyectos un poquito más, bueno, más gamberretes, por así decirlo, y es una serie, tremendamente violenta, es hard-boiled puro, es cine negro, pero con un giro, más allá, eh... es sexo, violencia, personajes muy jodidos, eh... un personaje como el protagonista, del que nunca sabemos el nombre, sabemos que se llama Lucas Hood, el nombre que toma, pero nunca sabemos el nombre, de hecho, solo lo dice una vez, a un personaje en toda la serie, y lo dice, susurrándolo al oído, y es maravilloso, eh... con Ivana Milisevic, aparte de Antonia Star, que está genial, estaba Ivana Milisevic, estaba... mmm... Saliado de Danabel por ahí, estaba Lily Simmons, estaba... eh... Tieste Kelidan, estaba... más adelante, Lisa Dusku, tiene un reparto magnífico, y... van a ver pocas veces, peleas más brutas, que las del protagonista, o sea, el protagonista de Banshee, es una máquina de repartir hostias, es una máquina de dar tollinas, increíble, Antonia Star, mi respeto, señor, la tenéis en HBO, 38 episodios, cortita, perfecta para estos días, para ver, oye, que, 2, 3 episodios al día, ningún problema, nos da lo justo, son episodios de una hora, además, o sea que, con una película, 2, 3 episodios, pues perfecto, en 3 ratillos y tal, y en los 15 días, nos hemos quitado un poquito, todo el mal rollo, no la tengo por aquí, pero quiero recomendar, eh... otra más, es que está escondida, la temporada, otra más de HBO, eh... con el actor que antes os he indicado, que es, ni más ni menos, que es Strike Back, Contraataque, ¿se acuerdan que la echaba Antena 4, hace mil años, cuando, con un poquito el boom de las series de televisión, bueno, pues Contraataque, que es una serie británica, que tuvo un protagonista en la primera temporada, eh... ahora mismo se me ha ido el nombre del actor, pero es el protagonista del Hobbit, no Martin Freeman, el otro, eh... el que hacía de líder de los enanos, que tuvo que dejar la serie, para dedicarse a la película, porque la serie no había sido renovada, no sabían que iba a pasar, de Chris Ryan, y entonces la serie, que era de la BBC, que costaba un dinero de hacerla, sufrió, sufrió una especie de revamp, una revisitación, con HBO de por medio, Cinemax, que es su canal extremito, Cinemax y BBC, se pusieron a trabajar, en las siguientes temporadas de Strike Back, que incorporaban, bueno, en vez de un solo protagonista, dos, estaba luego, posteriormente estuvo Ron Amitra, por ahí, eh... eh... Andrew Lincoln, era uno de los personajes de la primera temporada, eh... el del prota de... de Juego de Tronos, ¿cómo tengo? de The Walking Dead, estaba por ahí rondando, en la primera temporada, una serie de acción, divertida, con unos protagonistas, que son una panda de gamberro, te cuidado, en la primera temporada, que son solo seis episodios, era más seria, pero a partir de la segunda, que son diez, ya la cosa es mucho más, y además, cuando fue cancelada, en la quinta, sexta temporada, la serie ha vuelto, la serie tiene dos temporadas nuevas, eh... creo que este año, era la última ya, dos temporaditas nuevas, en la que hay un nuevo equipo, gente joven y tal, no son tan buenas, como las originales, pero sirven de complemento, no necesitan más, pero, la buena, buena, lo bueno, bueno, es, eh... 2, 3, 4, 5 sobre todo, la 1 estaba bien, pero era quizá un pelín muy seria, pero 2, 3, 4, 5, eso es crema pura, eso es lo más grande del universo, yo lo recomiendo un montón, de verdad, un montón, y por seguir, con series de las que no tengo el formato físico aquí, ahora mismo, porque, la, no la tengo, está demasiado para rebuscar, le voy a recomendar, si antes les he hablado de The Missing, hoy les voy a hablar, ahora mismo, hoy, ahora les voy a hablar de The Killing, el thriller de misterio basada en la serie nórdica, es mejor la americana, que nadie les engañe, no se dejen convencer, es mucho mejor la americana, con Mireille Lennos, de protagonista, y Joel Kinnaman, una serie que empieza con un asesinato, eh... que Laura Palmer, tenemos que descubrir quién es, pero, por otro lado tenemos a un policía joven, un poquito cabra, y por otro tenemos a una mujer que está a punto, una detective de policía, que está a punto de mudarse con su pareja, a otra ciudad, cambiarlo todo, y, se queda atrapada en este caso, que va a cambiar su vida, y el de toda la población, y el de toda la región, y que es una, en parte es precursora de True Detective, y en parte es otra cosa, y los personajes están perfectamente descritos, es un serión, se la recomiendo enormemente, la tienen en Netflix, que hemos pasado a Netflix, sobre todo porque, la última temporada, la cuarta, la tuvo que financiar Netflix, porque, se había quedado colgado con la tercera, es una serie, un poquito de culto, pero fíjense que reparto, Mireille Lennos, y, eh... el grandísimo Joel Kinnaman, o sea, el protagonista de Altered Cal, posteriormente, de la primera temporada, la segunda, ya no nos ha gustado tanto, eh... seguimos, con Netflix, tenemos, Peaky Blinders, Peaky Fucking Blinders, este es el steelbook británico, que es una preciosidad, por cierto, no quiero perder lo que siento enseñarlo, eh... fíjense, las cuchillitas, con Sam Neill, y Kilian Murphy, protagonistas de esta primera temporada, la serie va por cinco temporadas, a seis episodios, son treinta, yo creo que les da tiempo de sobra, a verlas, y a verlo todo, y creo que es una de las series, de esta hemos hablado un montón hace veces, pero es que, no me puedo cansar de recomendarlo, vean Peaky Blinders, vean Peaky Blinders, vean este pedazo de serión, vean Peaky Blinders, eh... es la hermana gemela de Borgo Al-Empire, que también la tengo por aquí abajo, Borgo Al-Empire, pues esta es su prima, su prima hermana, misma época más o menos, eh... final de la Primera Guerra Mundial, en este caso nos vamos a Birmingham, con una banda, los Peaky Blinders, que son, eh... son descendientes romaní, son gitanos, y tienen una banda que controla ciertas zonas de la ciudad de Birmingham, haciéndolos peligrosos criminales, pero hay gente siempre más peligrosa que ellos, aunque un policía que quiere acabar con los Peaky Blinders, Kylian Murphy de protagonista, está Ellen McCrory por ahí, eh... es que no hay nada, no hay nada en la serie malo, puede ser tranquilamente la mejor serie que están emitiendo ahora mismo, después de ver la quinta temporada, que a veces lo tengo más seguro, es una auténtica pasada, creada por Stephen Knight, uno de los mejores guionistas, cuando quiere, que tenemos hoy en día, y una muy recomendable serie, pocos episodios, pero larguitos, yo creo que es imperdible, de verdad, también era muy curiosa, si les va el rollo, también, serie B, más casposo incluso, totalmente alejado de Peaky Blinders, pero ¿por qué no? ¿por qué no disfrutar con Van Helsing? Serie de Syfy, que rescató posteriormente Netflix, la tienen en Netflix, las cuatro temporadas, pueden disfrutarla en Netflix, que es de este futuro, arrollado, por los vampiros, ahí tienen a la protagonista, arrollado por los vampiros, en el que, una joven que está en coma, y que busca, a su familia desesperadamente, una mujer, despierta, para descubrir, que es la heredera, de Abraham Van Helsing, con una sangre, que tiene un don especial, y que es una especie de Buffy, en un mundo posapocalíptico, y esta mujer, que no se deja, amedrentar por nadie, se va a poner manos a la obra, para encontrar, lo que está buscando, y quizás, para salvar al mundo, y a la humanidad, Netflix tuvo que rescatar la serie, esperemos que, siga dándonos temporadas, pero de momento, tienen cuatro temporadas, de trece episodios, si no recuerdo mal, lo cual hace que sean cuarenta y seis, yo creo que, nos da tiempo a verlos, tranquilamente, sin prisa, sin apurar, sin forzar, en estos días, están aciagos de, cuarentena, y de, de nuevo, voy a repetirlo todo lo que pueda, quedarnos en casa, es lo más sensato, salir para lo justo, salir para cuidar a nuestra familia, salir, pero no salir de fiesta, no irnos de copas, no irnos a tomar unas cervezas, en los cines están cerrados, no, en casita, en familia, si puede ser, mejor aislados, para evitar contagios, todo eso, para la compañía, Van Helsing, la nieta de Van Helsing, la tataranieta de Van Helsing, una muy buena serie, mundo post apocalíptico, no sé, tiene mezcla de conceptos muy lockers, y funciona, la puñetera es que funciona, es muy entretenida, de hecho, entre esta, y la otra serie, eh, que también está en Netflix, que es, mmm, es, Wynonna Earp, prefiero Van Helsing, aunque Wynonna Earp, es muy divertida, que es la heredera, de Wynonna Earp, que consigue su pistola, y va matando demonios, es muy super natural también, Van Helsing está construida, y mola más, y voy a terminar, con una última recomendación, hijos de la anarquía, el otro día, aquí me decía, no, es que, no es tan conocida, casi nadie ha oído hablar de ella, y yo, hombre, no puede ser, si la serie que nos dio, le dio fama a Charlie Hunan, si es una serie, conocidísima por todos, y, no, 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 todo el mundo lo conoce, vale, pues no todo el mundo te lo conoce, vamos a hacerle acto de presencia, hijos de la anarquía, la serie de los moteros criminales, ya saben de qué va, los Son of Anarchy, son un grupo, un motor club de estos, de moto, en el que, bueno, se dedican a otras cosas, no solo a tunear motos, o a conducirse un moto por el monte, sino que se dedican a hacer, tráficos, varios, ellos especialmente, de armas, te ayudan a pasar armas, drogas no, y en ese caso, hay uno, un joven miembro del grupo, que era hijo del fundador, de uno de los, miembros fundadores de la banda, del club, que era, eh, de uno de los fundadores, de los hijos de la anarquía, se encuentra poco a poco, subiendo la escala de poder, enfrentado a Ron Perlman, que es el otro, Charlie Hunan, Ron Perlman, de verdad, no pueden perdérselo eso, eh, se encuentran a puntito, a puntito, a puntito, de, de, explotar, ¿por qué? porque cada uno de ellos, quiere hacer una cosa distinta, con el grupo, uno es el líder, otro no, está el personaje de la madre, y la muerte, extraña muerte, en, trágicas circunstancias, del padre, de, del protagonista, esto es, Shakespeare, no, se confundan, esto es, es una mezcla entre Macbeth y Hamlet, con mucho de Hamlet, y algo de Macbeth, y es una burrada de serie, hijos de la anarquía, es, buenísima, la más floja es la temporada 3, créanme, que ahí pega un bajón con lo de Irlanda y tal, pero a partir de ahí, la serie vuelve otra vez, son 7 temporadas, no es excesivamente larga, porque no son 7 temporadas de 22 episodios, no son 150, son 13, si no me equivoco, así que son 90, 91 episodios, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, lo cual les da, pues, unas poquitas de hora, para disfrutar, en estos 15 días, y relajarse, viendo a Charlie Hunan, descubrir poco a poco, lo que significa la palabra, lealtad y traición, muy, muy, muy buena serie, muy merecido, el éxito que tuvo en su momento, y si no la conocen, no sé, a qué esperan para conocer, hijos de anarquía, que está en Netflix, en Netflix la tienen enterita, las 7 temporadas, para su disfrute, y para que pasen estos días, tranquilamente en casa, viendo series, disfrutando de series, si por algún caso, se alarga todo esto, traeremos más, no se preocupen, mientras tanto, les dejo con la revista, les digo que por favor, le den al like, se suscriban, nos cuenten lo que quieran, y nos vemos en la próxima, muy pronto, si Dios quiere, mientras tanto, les dejamos con la revista, y con este buen puñado de series, en este vídeo, recomendaciones, para no salir de casa, para quedarnos en casa, que es lo más sensato, y no vamos a hacerlo, aburriéndonos, sino que vamos a tener, un montonazo de material, televisivo, para ver, denle al like, suscríbanse, cuéntenos lo que quieran, díganos, de qué series, qué series van a ver ustedes, estos días, sin poder salir de casa, cuéntenos lo que bajo, en los comentarios, y nos vemos en la próxima, hasta pronto. Acción, tu revista mensual, de cine y series, con los mejores estrenos, de cine, fichas y reportajes, coleccionables, series de televisión, cuatro posters, todos los meses, búscala en tu kiosco. Gracias.